Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro episodio más en el servidor Gaia y nada, vamos a seguir con la cuenta en este servidor, ¿no? Ya hacía mucho tiempo que no estrella vídeo y ese tema quería tratar yo. Veréis gente, en anteriores episodios ya he dicho que esta serie iba a ser semanal o quizás un poquito más, ¿no? Entonces pues claro, yo sí veo que mirad los edificios, ya me tardan de una a tres horas subir un edificio. ¿Qué queréis que haga, gente? Que pasen dos o tres días y os digo mira, he subido el cuartel y la tendencia a un nivel. Pues no, gente, me voy a esperar, voy a jugar a mi ritmo voy a ir subiendo mis cosillas y de todo, ¿no? Lo que también quiero tratar con vosotros es que no sé qué obsesión habéis cogido con que quiero dejar Icariam. Es una cosa exagerada porque nunca ha salido de mi boca decir, dejo Icariam. Nunca. Simplemente en un vídeo dije que estaba un poco aburrido del Icariam y que me iba a conectar menos. Simplemente dije eso. Y también dije en otro vídeo que ni siquiera hablaba de Icariam que iba a dejar los Let's Plays que te estaba más de una hora jugando y después los vídeos pesaban un montón. Pues gente, obvio que en Icariam no me paso más de una hora grabando y después editando y después los vídeos pesan un montón. Ni de coña porque estoy grabando el escritorio prácticamente. Así que se sabe bastante que estos vídeos no suelen pesar mucho, ¿no? Aparte yo no me tiro una hora en Icariam meditando. Así que no sé, comentarios en plan qué pena que lo dejes, no sé qué. Y lo más fuerte es que me llegaron a borrar de la lista de amigos sin que yo dijera nada. Fue muy vasto. Así que gente, en resumidas cuentas, cuando deje Icariam o deje cualquier juego me escucharéis decir, dejo este juego. Hasta entonces, no os rayéis porque os mandaré a la puta mierda, ¿vale? En fin, seguimos con la serie, gente, y ya está empezando a tomar todo un poquito de forma. Como podéis ver, nivel 16 ya de intendencia, que no es tontería. Y he subido carpintería, la oficina, también he subido un poquito la muralla, el escondite. Estoy subiéndolo, lo que pasa es que tengo que subir museo ahora mismo. La tienda está bien, los negocios y todo el rollo no van mal. Y después los depósitos quiero subirlos al 13. Por otro lado, la noticia más importante de todo este episodio es decirme un nombre para la colonia Polis. La quinta colonia ya que la he creado. Y bueno, ahora está creciendo un poquito, ¿no? Todavía tengo corrupción, tengo que subir a residencia del gobernador un nivelito más y ya tendré las cinco colonias. Así que no está mal, gente. No está nada, nada mal. Bueno, Polis, aquí está. Decidme un nombre y se lo pondré, sin más. Están estos actualmente. Y bueno, sé que falta el nombre de Vimark, no me olvido. Lo que pasa es que, no sé, también hay que darle un poquito de cancha a los demás, ¿sabéis? Incluso me puedo plantear cambiar Cristalízame y Polis. O sea, estas dos, decidme dos nombres y cambiaré estos dos nombres, ¿vale? Imperio, hay que dejarlo ahí, gente, en mención a la antigua serie. Metropolis me recuerda mucho a Ratchet & Clank y me gusta bastante. Y Grumetland ya me la sugeristeis para esta serie también. Así que, dos nombres, gente. Bueno, aquí tenemos a Grumetland, ¿no? Por otro lado, pronto, no sé exactamente cuándo, pero pronto voy a tener que cargarme un edificio. No sé cuál, sinceramente. A lo mejor incluso me cargo un depósito. No estoy seguro. O la cabaña del guardabosque. Seguramente me voy a cargar la cabaña porque quiero empezar a darle cañita al tema de esto, coño, de la fe, ¿sabéis? La fe de la isla, que como podéis ver, no lo estamos usando nadie. Y aquí tenemos Poseidón, que esto nos va a venir bien en un futuro, ¿sabéis? Así que seguramente me cargaré la cabaña del guardabosque. Y es el único cambio que voy a hacer realmente. Simplemente quiero subir la academia también a nivel 15, por lo menos, porque los tengo un poquito bajitas. Lo que pasa es que me he estado centrando en lo que viene a ser conseguir oro porque tenía que comprarme el azufre para hacer la siguiente colonia, ¿sabéis? Así que por eso he cambiado un poquito mi jugada. Pero vamos, ahora me voy a centrar en cargarme la cabaña del guardabosque cuando acabe con la academia y empezar a subir ahí el templo, ¿sabéis? Para dar lo mínimo por culo a los demás. Por otro lado, Metrópolis. Aquí, ahora mismo no acuerdo qué maravilla tenía. Ah, vale, tiene esta, pues nada. Esta yo de momento no quiero saber nada. Bueno, ¿cómo va la cosa aquí? Pues mirad, estoy subiendo ahora la taberna, tengo ya la intendencia al 15, museo al 5. Que te necesito más acuerdos culturales, por cierto. Pondré un mensajito después. Aquí tenemos la muralla al 6. Tenemos el cuartel al 8. Los depósitos un poquito bajos, la verdad. Tendría que subirlos. Acabo de atacar a los bárbaros, no os preocupéis. Y también tengo que subir la fortaleza. Porque una cosa también que os quería comentar es que la alianza ha crecido muchísimo. La creó Ritz en su día y después han ido metiéndose nuevas personitas ahí a ayudar, ¿no? A meterse en los cargos y de todo. Yo soy sincero, gente. Yo no estoy haciendo nada en la alianza. No estoy ni hablando ni estoy haciendo nada. Pero básicamente porque no tengo tiempo. Además, al final del vídeo os lo explicaré, ¿de acuerdo? Primero quiero centrarme en hablaros de todo esto, ¿de acuerdo? En fin. Seguramente voy a seguir subiendo a la oficina de arquitecto. Coño con las notificaciones del Baldenet. Au, ya verás como no notificas más. Pesado. Bueno. Lo que os estaba diciendo, que he perdido el hilo. Voy a subir los depósitos a nivel 10, nivel 12. Más o menos todo igual que en Grumetland, ¿sabéis? Esa es mi intención. El vinicultor sí que lo quiero dejar. Esto no lo quiero romper. De momento. Tienda no voy a crear aquí porque no le veo sentido. Sinceramente. Para vender vino. Crearme una tienda aposta. No vale la pena, sinceramente. Casi todo irá a parar a Grumetland. Lo más seguro es que esta, la capital, va a ser la que tendrá el ejército. Va a ser la que tendrá los depósitos altos y de todo. En un futuro para guardar las cosas, ¿sabéis? Sin más. Pero vamos. Metrópolis. Aquí está creciendo poquito a poco, la verdad. Museo quiero subirlo un nivelito más. La Academia, dos dedos de lo mismo. Quiero subirlo también a nivel 14, nivel 13. O sea, un nivelito por debajo de la Intendencia. Quiero darle un poquito de prioridad al oro. Porque me apetece jugar así, no por nada más. La Muralla quiero subir al 12 por lo menos. Pero en todas las colonias, básicamente. En fin, vamos a ver ahora Imperio. Que esta, pues bueno, no está mal. Ahora está aquí subiéndose el Museo a nivel 7 ya, ¿eh? No es tontería a nivel 7. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con la administración del vino. Ya que, pues mira, cuando me doy cuenta, como chupan un montón, pues claro, alguna isla siempre se me queda sin repartir vino. Es la única putada. Pero bueno, ahí vamos, ¿sabéis? Tengo que subir la oficina de arquitecto por lo menos al 20. Los depósitos están bien, no hace falta tocarlos de momento. La Muralla si quiero un nivelito o dos y ya está. Y poquito más, la verdad. En esta ciudad está muy, muy bien. Lo suyo por la Academia. Che, ¿no estaba investigando a full? Madre mía. Bueno, pues ahora sí. También tengo que subir las Academias y de todo. En Cristalízame. Allá estoy empezando a subir la Academia. Y tengo que subir la Intendencia al 15. Lo que pasa es que no quiero precipitarme por el tema del vino. Voy bastante justito de vino. Y no quiero jugármela tampoco, ¿sabéis? Tengo que subir también la Carpintería a la Oficina de Arquitecto al 20. Tengo muchas, muchas cosas que subir. Pero como digo, estoy un poquito falto de tiempo y no puedo meterle la caña que yo querría, ¿sabéis? El Escondite también tengo que subirlo al 12. Tengo que subir muchas cosas. Pero esto ya os lo comenté en el episodio anterior, ¿sabéis? Joder, dejad que baje el volumen porque... Me cago en la puta. Me estoy quedando sordo hasta yo. Por cierto, esta es la Season de Música que estoy usando, ¿vale? Para el que lo quisiera saber, pues mira, ahí lo tiene. En directo en el vídeo. Bueno, por otro lado, ya último, cerrando para Polis. Esta es nuestra Colonia de Azufre, obviamente. Y aquí, ¿qué quiero hacer? Pues sinceramente, estoy por subir la Intendencia a la Taberna a nivel 5. Y la Academia también. De momento, poquito a poco. No hace falta crear cuartel realmente, de momento. Me crearé un astillero de guerra, obvio, aquí. Y subiré la Carpintería y la Oficina de Arquitecto por lo menos al 10. Cuando tenga estos dos edificios al 10, empezaré a plantearme mejorar la Residencia Gobernador. Porque realmente ahora mismo no me viene bien mejorar, quitarme la corrupción. Porque es un 20%, es putada, sí. Pero con las bonificaciones que dan aquí, de recolección de madera y de todo, lo cierto es que no tengo ningún miedo en cuanto a eso, sinceramente. Y también el bonus del teatro y de todo. Puedo quitar la corrupción prácticamente ya, aunque sea solo de la madera. La infelicidad sigue estando ahí, en esta colonia, ¿no? Pero no tiene prioridad ahora mismo para mí, ¿sabéis? Y poquito más, la verdad. En cuanto a la investigación, hay que agilizar un poquito la investigación y por eso estoy diciendo que quiero subir las academias. Y me estoy centrando en el correo neumático. Que como podéis ver, me falta archivo solo y ya está. O sea, seguir por esta rama. Seguimos por esta rama y ya no nos hace falta nada más. Prácticamente nada. En 13 días me pone, bueno, haciendo experimentos y subiendo a las academias y de todo, digo yo que llegaré antes de una semana, espero. Y poquito más, la verdad. ¿Cómo voy a enfocar todo esto? Bueno, ahora tengo que hacerme más ejército, por cierto. Me esperaré a mañana a que me den toda la madera y todo el rollo. Y empezaré a crear más ejército. Lo cierto es que en mi ejército no está mal. Tengo aquí 55 plitas. Bueno, tengo aquí esto. En Cristalízame tengo un poquito más de ejército. En Metrópolis creo que tengo nada, no tengo nada. En Imperio solo tengo el Spolona. Y bueno, tengo un pequeñito ejército para dar por culo si me atacan, sin más. Pero poquita cosa. Así que nada, gente. Ahora sin más os voy a explicar un poquito qué es lo que me está pasando. Veréis. Últimamente ya lo sabéis. Yo no trabajo, yo no tengo trabajo fijo. Pero cuando me llaman tengo que ir. Entonces esta semana he estado muy, muy liado. Tengo el canal bastante abandonado, sinceramente. Lo habréis notado ya no solo con esta serie, sino con todo. No tengo tiempo para jugar, es la realidad. Y el poco tiempo que tengo, o el día libre que tengo, a lo mejor no me apetece grabar porque estoy cansado y estoy jugando yo sin más. Así que nada, gente. Espero que lo entendáis. Y de verdad, por favor, dejad la puta obsesión de que voy a dejar Icaria o voy a dejar cualquier otro juego futuro. Porque, coño, justamente yo, que siempre he ido con la verdad por delante y os he dicho, pues mira, voy a dejar este juego y lo cancelo. Pues, joder, justamente yo, sabéis, que casi nunca dejo series a mitad sin decir nada. Así que, no sé, gente, sin más, perdonad que no vengan tantos episodios seguidos, pero ya os digo, estoy muy liado y juego cuando puedo, sin más. Así que, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y, como he dicho, hay que ir empezando a pensar en los templos. Quiero subir un poquito todo, como he explicado durante este vídeo. Un poquito depósitos, muralla, academias y los escondites. Eso van a tener prioridad ya. Porque ya con nivel 20 de oficina arquitecto y carpintería ya va bastante bien el descuento. Tampoco hace falta pasarse ahí, intentar buscar el nivel... ¿Cuánto era el máximo? 33, quizá. Algo así, 33, 36. 30 y algo es el máximo de los edificios. Tampoco hace falta ponerse así, ¿no? Yo considero que con un 20 y pico por ciento de descuento ya está bien. Así que, sin más, muchas gracias por haber visto el vídeo, gente. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.